Oh, qué tranza, Maíz. No los había visto. Bueno, Maíz, como muchos de ustedes saben, ahorita estoy casi ya terminando mi carrera de cine. Estoy a tres meses de que se termine esta gran aventura. Y como lo dije en algunos videos atrás, estoy a punto de filmar mi primer cortometraje. Bastante gente que me está ayudando, bastante gente que se está involucrando en este rollo. Y la verdad estoy bastante, bastante emocionado por esta nueva etapa que nunca creí que fuera a tener en la vida de verdad. Por lo tanto, quiero compartirles este nuevo cortometraje, esta nueva aventura con todos ustedes. En un par de días, Maíz, van a ver el tráiler de este cortometraje. Les voy a resumir un poco de qué trata. Ernesto es uno de nuestros personajes principales en este cortometraje. Ernesto termina trabajando como repartidor de pizza para poder pagarse una guitarra y clases de música. El sueño de Ernesto es ser músico. Sin embargo, no tiene la preparatoria. Creo que la vida de Ernesto está reflejada en mí, Maíz. Porque como ustedes saben, y si no lo saben, yo tardé bastantes, bastantes años en terminar la preparatoria. Pero bueno, esos son otros temas. Ernesto en esta pizzería pues es sobreexplotado. Y su novia Mabel tendrá que acompañar a Ernesto a ese último pedido en donde los querrán asaltar. Y esas son nuestras tres historias de este cortometraje. La historia de Ernesto, nuestro repartidor de pizzas. La historia de Mabel, su novia. Y la historia del que va a asaltar a Ernesto. Y como lo dije, en un par de días podrán ver el tráiler de este cortometraje en el canal. Por fin. Sé que este cortometraje va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Y todos ustedes podrán ayudarme para que este cortometraje sea posible. Así es que estén pendientes, Maíz, porque en estos días estaré subiendo el tráiler. Pasando a otras noticias, Maíz. Y como cambiando drásticamente de tema. El sábado pasado grabé la videoreacción de uno de los capítulos de Dragon Ball Super, el 129. Como algunos de ustedes saben, y si son fans de Dragon Ball Super, esta serie ya va a terminar. O está por terminar. Así es que decidí hacer mi reacción al capítulo pasado. Esta videoreacción la voy a subir el sábado. Y el tutorial con Mateo, ustedes van a decidir cuándo lo subo. Así es, Maíz, ya tengo un par de videos listos para ustedes. Aunque para serles sinceros, todas estas semanas que no he estado subiendo videos, me he estado enfocando muchísimo en lo de mi cortometraje. En actores, en castings, en locaciones, en el equipo que se va a usar. En fin, todo lo que conlleva hacer este cortometraje. Y pues bueno, ya que va a acabar Dragon Ball Super, pues les estoy preparando un cover de esta serie. Odiada por muchos y amada por otros tantos, esta serie va a llegar a su fin. Y esto ha sido rápidamente lo que les quiero informar en este video, para que sepan en qué estoy trabajando actualmente para ustedes. El tráiler del cortometraje que estoy por filmar va a aparecer en un par de días aquí en el canal. Y también cómo me van a poder ayudar a que este cortometraje se pueda filmar, Maíz. Y recuerden, el sábado hay una videoreacción de cómo viví el capítulo pasado de Dragon Ball Super. Algo que nunca había hecho y para serles sinceros, creo que me gustó bastante. Y bueno, Maíz, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden seguirme en todas mis redes que están apareciendo por aquí. Es muy importante que me sigan porque en todas estas estoy actualizando lo que va a pasar o lo que estoy haciendo para ustedes también, Maíz. Y nos vemos en los siguientes videos, Maíz. Que estén muy chido. Gracias por esperarme. Gracias por ver el video.